Da a conocer gobierno revolucionario, declaración sobre pronunciamientos del presidente de Estados Unidos acerca de la política hacia Cuba. Anunció Donald Trump retroceso en las relaciones con Cuba. Rechazo e indignación en Cuba y el mundo generan declaraciones del mandatario estadounidense en Miami. Rendió presidente de Mozambique homenaje a José Martín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que recrudecerá el bloqueo económico, comercial y financiero de su país contra Cuba. Con ese objetivo firmó este viernes en la ciudad estadounidense de Miami una directiva presidencial que deroga la emitida por su antecesor, Barack Obama. ¡USA! 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 Esto dice, fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Y puedo añadir mucho fortalecimiento. Esto es muy importante y ustedes van a ver lo que va a pasar. Va a ser un gran día para Cuba. Gracias. Muchísimas gracias. En una comparecencia más parecida a un espectáculo de propaganda que a un discurso presidencial, el mandatario estadounidense anunció lo que llamó el fin de la política hacia Cuba establecida por Barack Obama. Entre chistes, adulaciones a la comunidad de cubanos de la ultraderecha y varias manipulaciones de la historia, Trump anunció que fortalecerá el cumplimiento estricto de las leyes de asfixia económica contra Cuba. De manera inmediata voy a cancelar todo el acuerdo unilateral establecido por el gobierno anterior con Cuba. No vamos a levantar las sanciones sobre el régimen cubano. Vamos a poner en práctica la prohibición sobre el turismo. Vamos a poner en práctica el embargo. Vamos a tomar medidas para garantizar que las inversiones vayan directamente al pueblo, de manera tal que el pueblo pueda abrir negocios particulares y puedan construir a su país como un futuro grande, un país que tiene un gran potencial. Fue un discurso de poco más de media hora frente a miembros de organizaciones anticubanas de la Florida, entre ellos los mercenarios de la Brigada 2506 que participaron en la invasión por Playa Girón. Son los mismos que, antes de convertirse en presidente, le entregaron una medalla y junto a ella la responsabilidad simbólica de revertir los acercamientos bilaterales iniciados en diciembre de 2014. Las palabras de Trump fueron música para los oídos de su público, criticó duramente el sistema político cubano, calificó como asesinos a sus líderes y se vendió como el hombre fuerte al retar en varias ocasiones al gobierno de la isla. Sin importar el principio de no intervención en los asuntos internos de los países establecidos por el derecho internacional, el presidente estadounidense exigió cambios en el ordenamiento político y económico de Cuba. Todos los partidos políticos tendrán que ser legalizados y tendrán que celebrarse elecciones libres. y supervisadas por monitores internacionales. Cualquier cambio en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba dependerá de un avance real hacia estos objetivos y otros objetivos, muchos de los cuales ya he descrito. Y nosotros vamos a trabajar hacia el día en el que una nueva generación de líderes ponga fin a este sufrimiento de durante tanto tiempo. Y me parece a mí que ese fin ya está en el futuro muy cercano. Nosotros emplazamos a Cuba que venga a la mesa a negociar un nuevo acuerdo que convenga a nuestro pueblo y al pueblo de ellos, así como a los cubanos americanos. Trump anunció que no modificará algunos de los avances en las relaciones bilaterales. Mantendrá con rango de embajada la sede diplomática de Washington en La Habana y no restablecerá la política de pies secos, pies mojados para evitar, dijo, que más cubanos pongan en peligro sus vidas al trasladarse de manera irregular a Estados Unidos. Su discurso se apegó también a una de las contradicciones de la directiva presidencial de Obama relacionada con el respeto a la soberanía nacional. Afuera y bajo la lluvia, decenas de personas protestaron contra las nuevas acciones de Trump. Consideran que es una estrategia del magnate para ganar apoyo de los legisladores cubanoamericanos en el Congreso cuando está en marcha un proceso de juicio político en su contra. Los manifestantes denunciaron que su presidente da la espalda a los intereses de su propio pueblo, que quiere viajar libremente a Cuba y beneficiarse del comercio bilateral con la isla. Para que respeten las medidas de Obama, libertad de viaje, libertad de comercio, abajo del bloqueo contra Cuba. Estas medidas son negativas para nuestro pueblo. Aparte de eso, esto no tiene nada que ver con derechos humanos, esto tiene que ver con poder. Esto tiene que ver con poder. Que tienen un poder hace mucho tiempo que son a la política y no quieren perder. El bloqueo es como se llana en el pan a esta gente. Este bloqueo acaba con el pueblo de Cuba, pero también con el de Miami. Las medidas que llevará a la práctica la nueva política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba comenzarán a implementarse en los próximos meses. ¡Luego no! ¡Cuba sin bloqueo no! ¡Cuba sin bloqueo no! Luis Miguel Cabrera desde la redacción internacional. ¡Luego no! Seguidamente damos lectura a la declaración del gobierno revolucionario. El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso cargado de una retórica hostil que rememoró los tiempos de la confrontación abierta con nuestro país, pronunciado en un teatro de Miami, anunció la política de su gobierno hacia Cuba que revierte avances alcanzados en los dos últimos años, después que el 17 de diciembre de 2014, los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama dieran a conocer la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales. En lo que constituye un retroceso en las relaciones entre los dos países, Trump pronunció un discurso y firmó en el propio acto una directiva de política denominada Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba, disponiendo la eliminación de los intercambios educacionales pueblo a pueblo, a título individual y una mayor fiscalización de los viajeros estadounidenses a Cuba, así como la prohibición de las transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad, todo ello con el pretendido objetivo de privarnos de ingresos. El mandatario estadounidense justificó esta política con supuestas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y la necesidad de aplicar rigurosamente las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que nuestro país realice cambios inherentes a su ordenamiento constitucional. Trump derogó asimismo la directiva presidencial de política normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, emitida por el presidente Obama el 14 de octubre de 2016, la cual, aunque no ocultaba el carácter injerencista de la política estadounidense, ni el objetivo de hacer avanzar sus intereses en la consecución de cambios en el orden económico, político y social de nuestro país, había reconocido la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Cuba y al gobierno cubano como un interlocutor legítimo e igual, así como los beneficios que reportaría a ambos países y pueblos una relación de convivencia civilizada dentro de las grandes diferencias que existen entre los dos gobiernos. También admitía que el bloqueo era una política obsoleta y que debía ser eliminado. Nuevamente, el gobierno de los Estados Unidos recurre a métodos coercitivos del pasado, al adoptar medidas de recrudecimiento del bloqueo en vigor desde febrero de 1962, que no sólo provoca daños y privaciones al pueblo cubano y constituye un innegable obstáculo al desarrollo de nuestra economía, sino que afecta también la soberanía y los intereses de otros países, concitando el rechazo internacional. Resultado de las muertes por armas de fuego, se explota el trabajo infantil y existen graves manifestaciones de discriminación racial, amenaza con imponer más restricciones a los servicios de salud. Yo, perdón, perdón, estaba brincando la página, voy por la página número 3, rechazo internacional, y me remito a la página número 5, que fue cambiada en estos instantes, por favor, me disculpan en la preparación del mensaje. Realmente, está aquí, por favor, me disculpan, me disculpan, voy, estaba en internacional, que es la 3, voy a la 4, y bien, dice, rechazo internacional, dice, las medidas anunciadas imponen trabas adicionales a las muy restringidas oportunidades que el sector empresarial estadounidense tenía para comercializar e invertir en Cuba. A su vez, restringen aún más el derecho de los ciudadanos estadounidenses de visitar nuestro país, ya limitado por la obligación de usar licencias discriminatorias en momentos en que el Congreso de los Estados Unidos, como reflejo del sentir de amplios sectores de esa sociedad, reclama no sólo que se ponga fin a la prohibición de viajar, sino también que se eliminen las restricciones al comercio con Cuba. Los anuncios del presidente Trump contradicen el apoyo mayoritario de la opinión pública estadounidense, incluyendo el de la emigración cubana en ese país al levantamiento total de bloqueo y a las relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos. En su lugar, el presidente estadounidense, otra vez mal asesorado, toma decisiones que favorecen los intereses políticos de una minoría extremista de origen cubano del Estado de Florida, que, por motivaciones mezquinas, no desiste de su pretensión de castigar a Cuba y a su pueblo por ejercer el derecho legítimo y soberano de ser libre y haber tomado las riendas de su propio destino. Posteriormente, haremos un análisis más profundo del alcance y las implicaciones en este anuncio. El gobierno de Cuba denuncia las nuevas medidas de endurecimiento de bloqueo que están destinadas a fracasar, como se ha demostrado repetidamente en el pasado, y que no lograrán su propio propósito de debilitar a la revolución ni doblegar al pueblo cubano, cuya resistencia a las agresiones de cualquier tipo y origen ha sido probada a lo largo de casi seis décadas. El gobierno de Cuba rechaza la manipulación con fines políticos y el doble recero en el tratamiento del tema de los derechos humanos. El pueblo cubano disfruta de derechos y libertades fundamentales y exhibe logros de los que se siente orgulloso y que son una quimera para muchos países del mundo, incluyendo a los propios Estados Unidos, como el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, el salario igual, por trabajo igual, los derechos de los niños y el derecho a la alimentación, la paz y el desarrollo. Con sus modestos recursos, Cuba ha contribuido también a la mejoría de los derechos humanos en muchos lugares del mundo, a pesar de las limitaciones que le impone su condición de país bloqueado. Los Estados Unidos no están en condiciones de darnos lecciones. Tenemos serias preocupaciones por el respeto y las garantías de los derechos humanos en ese país, donde hay numerosos casos de asesinatos, brutalidad y abusos policiales, en particular contra la población afroamericana. Se viola el derecho a la vida como resultado de las muertes por armas de fuego, se explota el trabajo infantil y existen graves manifestaciones de discriminación racial. Se amenaza con imponer más restricciones a los servicios de salud que dejarían a 23 millones de personas sin seguro médico. Existe la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, se marquina a emigrantes y refugiados, en particular los procedentes de países islámicos. Se pretende levantar muros que denigran a vecinos y se abandonan los compromisos internacionales para preservar el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. Asimismo, son motivo de preocupación las violaciones de los derechos humanos cometidas por los Estados Unidos en otros países, como las detenciones arbitrarias de decenas de presos en el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo en Cuba, donde incluso se ha torturado. Las ejecuciones extrajudiciales y las muertes de civiles causadas por bombas y el empleo de drones y las guerras desatadas contra diversos países como Irat, sustentadas en mentiras sobre la posesión de armas de exterminio masivo, con consecuencias nefastas para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región del Medio Oriente. Recordamos que Cuba es estado parte de 44 instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, mientras que los Estados Unidos lo es solo de 18, por lo que tenemos mucho que mostrar, opinar y defender. Al confirmar la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas Cuba y los Estados Unidos, ratificaron la intención de desarrollar vínculos respetuosos y de cooperación entre ambos pueblos y gobiernos, basados en los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En su declaración emitida el 1 de julio de 2015, el gobierno revolucionario de Cuba reafirmó que estas relaciones deberán cimentarse en el respeto absoluto a nuestra independencia y soberanía, el derecho inalienable de todo Estado a elegir el sistema político, económico, social y cultural sin injerencia de ninguna forma y la igualdad soberana y la reciprocidad que constituyen principios irrenunciables del derecho internacional, tal como refrendó la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz firmada por los jefes de Estado y gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños CELAT en su segunda cumbre en la Habana. Cuba no ha renunciado a estos principios ni renunciará jamás. El gobierno de Cuba reitera su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo así como la negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el gobierno de los Estados Unidos. En los dos últimos años se ha demostrado que los dos países como ha expresado reiteradamente el presidente de los consejos de Estado y de ministros general de ejército Raúl Castro Ruz pueden cooperar y convivir civilizadamente respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambas naciones y pueblos pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia ni acepte condicionamientos de ninguna índole. Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político económico social en Cuba ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones o empleando métodos más sutiles estará condenada al fracaso. Los cambios que sean necesarios en Cuba como los realizados desde 1959 y los que estamos acometiendo ahora como parte del proceso de actualización de nuestro modelo económico y social los seguirá decidiendo soberanamente el pueblo cubano. como hemos hecho desde el triunfo del primero de enero de 1959 asumiremos cualquier riesgo y continuaremos firmes y seguros en la construcción de una nación soberana independiente socialista democrática próspera y sostenible la Habana 16 de junio de 2017 El discurso del presidente de Estados Unidos Donald Trump en el que anunció el retroceso de la política de acercamiento a Cuba promovida por el gobierno de Barack Obama será transmitido íntegramente por el canal educativo a las 9 y 30 de esta noche Vamos a continuar la emisión estelar El análisis del reaccionario discurso del presidente estadounidense Donald Trump sobre Cuba es el tema que nos presenta esta noche la periodista Cristina Escobar Buenas noches Escuchar a Donald Trump hoy desde Miami ha sido como viajar en el tiempo Su discurso retrotrae a los años de mayor confrontación entre los dos países Un discurso por cierto esculpido por el senador de origen cubano Marco Rubio quien se anota el legado del retroceso de las relaciones con Cuba Rodeado de cubanoamericanos que coreaban USA Estados Unidos y que cantaron el himno estadounidense Trump dijo muchas cosas conducidas además de por Rubio por sus asesores sumamente reaccionarios e influenciados por la propaganda de guerra fría Marco Rubio es el ejemplo de que los intereses políticos pueden llevar a cualquier límite lo que dijo hoy Trump responde a que quien influencia esa posición nunca ha estado en Cuba como Rubio que ni nació aquí ni ha visitado la isla tiene aspiraciones políticas pero perdió estruendosamente en las primarias republicanas el primero que se burló de él fue Trump aunque ahora sean amigos la verdad el vínculo parte de que Marco Rubio tiene un asiento en el comité de inteligencia del senado y allí van a denunciar a Trump gente como el recién despedido ex director del FBI James Comey quien contó frente a los ojos de todos como Trump quiso exigirle lealtad el senador más insidioso el que lo cuestionó y lo llamó filtrador fue Marco Rubio y hoy Trump le devolvió el favor lo mismo con Mario Díaz Valar congresista también republicano de la Cámara de Representantes que dio a Trump su voto para retirar el Obamacare a cambio del show de hoy en el Manuel Artime Trump dio una muestra de desconocimiento de la historia la uso mucho pero la desconoce defendió y llamó amigos a personas las cuales probablemente él no sabe quiénes son y ha pronunciado su nombre por primera vez llamó héroes a asesinos y no lo digo yo si no me cree pregúntele a todos los que perdieron padres, abuelos, hermanos hijos en Girón llamó amigos y defendió a asalariados del gobierno de Estados Unidos que se ganan el sustento formando Alaraca en Cuba y son desconocidos y desacreditados en nuestro país y es que los que le escribieron el discurso quieren ver Cuba como una triste síntesis que no sobrepasa la pequeña Habana el South West de Miami Kendall y Jaya Lía imagínense que la música que amenizó fue el himno de Estados Unidos interpretado pobremente por el hijo de un policía batistiano estos son símbolos de anexionismo de coloniaje y no tiene otra interpretación hay otro elemento importante en este discurso y es la muestra de que Donald Trump no escucha a nadie sino a un exiguo grupo ni a su partido porque el 65% de los militantes republicanos están a favor del cambio de política con Cuba y la mayoría de los estadounidenses en sentido general así como buena parte de la población cubanoamericana que no es esa que estaba ahí sentada es coherente que Trump no escucha a nadie claro está un presidente que no escucha a nadie un presidente que no fue elegido por la mayoría de los estadounidenses y hablando de los estadounidenses como mencionó de veces la palabra libertad y fíjense si es prioridad su propio pueblo que no habló en ningún momento de lo que es ventajoso para Estados Unidos en esta relación con Cuba los empresarios agrícolas que no ven la hora de que se levante el bloqueo no son importantes y los miles de ciudadanos de ese país que ya han venido y que quieren venir a Cuba a aprender a conocer el país prohibido a tomarse un mojito ahora será mucho más difícil con la excusa de que el dinero vaya a las arcas del gobierno y hay otro elemento que por cierto no es la primera vez que lo escuchamos Obama en la directiva anterior también lo señalaba pero no llevándolo por supuesto a límites tan extremos como los que escuchamos hoy la idea que ellos defienden es que si los estadounidenses gastan su dinero en negocios privados eso es lo que verdaderamente ayudará al pueblo de Cuba y si bien la existencia de los negocios privados es necesaria la gran parte de nuestra economía está sostenida por el Estado ¿a qué escuela van sus hijos o los hijos de los dueños de los negocios privados? ¿de dónde sale la electricidad que utilizamos? ¿quién mantiene la seguridad de nuestras calles que tanto atrae a los turistas? les guste o no es el Estado es un país en un país como el nuestro es mentira decir que cerrarle la puerta al Estado es ayudar al pueblo de Cuba ese ha sido el argumento durante décadas para sostener el bloqueo e incluso esta política inevitablemente tendrá un efecto disuasivo en los potenciales visitantes de Estados Unidos que quieran venir a Cuba y eso afecta tanto al Estado como a los trabajadores privados y en este tema me pregunto ¿cuál puede ser el análisis si es que hay alguno de los cubanoamericanos que creen que fortalecer el bloqueo ayuda al pueblo cubano? lo más natural es que una persona que se sienta parte de un pueblo no quiera el mal para usted usted quiere el bien de su vecino de su hijo de su barrio es lo natural es lo humano ¿cómo entonces pueden haber personas que consideren que están trabajando por el bien del pueblo cubano al defender aplaudir el fortalecimiento de esta política que es la principal violación de derechos humanos hacia nuestro pueblo y hablando precisamente de derechos humanos una frase que salió varias veces Trump ve nada más la paja en el ojo ajeno y vuelve a politizar el tema circunscribe derechos humanos a lo relacionado con que Cuba no tiene el sistema político que ellos quieren Trump ya hizo su primera gira internacional por países muy diferentes a Estados Unidos desde donde se escuchan violaciones flagrantes de derechos humanos todos los días y eso allí no es un problema hoy supuestamente devolvió un favor a Miami un favor que no existe porque le han mal informado de que gracias a los cubanos americanos ganó la Florida y eso no es cierto los números lo indican incluso en Miami Day donde hay gran concentración de cubanos ganó Hillary Clinton y no él le devuelve el favor realmente a Marco Rubio y ese negocio político vale más para Trump que el pueblo de Cuba se atrevió a dar una lista de condiciones para nuestro país sin entender que las presiones los condicionamientos no funcionan los cubanos hemos pagado un alto precio por la independencia que hoy tenemos y esta circunstancia no cambiará nuestra soberanía Trump desempolvó la más hostil de las retóricas pero él por suerte no representa a su propio pueblo no pudo revertir todo lo de Obama por la presión interna porque tiene resistencia interna en el tema Cuba los que estuvieron hoy allí tuvieron más micrófonos y más cámaras pero esa no es la voz que prima en el mundo somos muchos más los que queremos que haya paz y respeto algo por cierto que se olvidó en el Manuel Actime esta tarde en este discurso se contó una Cuba en la que yo no vivo pero hay algo que queda muy claro al escuchar lo que él dijo hoy y también ver quién lo acompañaba si esa es la alternativa que ellos proponen con mucha más fuerza hay que defender que seamos únicamente los cubanos quienes decidan el futuro de Cuba manténgase informado buenas noches gracias Cristina por tu comentario y a propósito el senador cubano americano Marcos Rubio es uno de los responsables del errático asesoramiento recibido por el presidente Donald Trump en la elaboración de su política hacia Cuba este legislador del partido republicano se opone ferozmente al proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y el país donde nacieron sus padres el presidente Trump repitió durante su discurso en Miami algunos de los prejuicios sin fundamento que Rubio ha expresado a lo largo de su carrera política los malos consejos que Donald Trump recibió a la hora de hacer su política hacia Cuba tienen la firma de Marcos Rubio el domingo después de la elección presidencial yo estaba en el Dayland Mall en el centro comercial Dayland y llamé al presidente electo Donald Trump por teléfono y una de las primeras cosas que me dijo me preguntó ¿qué vamos a hacer para ayudar al pueblo de Cuba? Nacido en 1971 el senador Marcos Rubio representa a una nueva generación de conservadores en la comunidad cubanoamericana es una estrella en ascenso del partido republicano y un enemigo sin tregua de cualquier política de acercamiento con Cuba este presidente es el peor negociador que hemos tenido en la Casa Blanca en toda mi vida que básicamente le ha dado al gobierno cubano todo lo que ha pedido parte de su carrera se ha construido sobre su oposición total a la revolución cubana hasta el punto de mentir en su biografía acerca del año en que sus padres salieron de Cuba la familia Rubio abandonó la isla en 1956 un detalle que el senador ocultó durante un tiempo para asegurar credenciales electo al senado en el año 2010 Marco Rubio y otros legisladores cubanoamericanos propusieron sin éxito legislación contra las medidas promovidas por la administración del expresidente Barack Obama en 2015 bloqueó en el senado durante varios meses la nominación como embajadora de México de la ex subsecretaria de Estado Roberta Jacobson quien negoció por parte de Estados Unidos la reapertura de la embajada de su país en La Habana aunque se enfrentó a Donald Trump por el boleto presidencial del partido republicano en las elecciones primarias de 2016 ambos han encontrado intereses y puntos en común en una audiencia el senador cubanoamericano suavizó sus preguntas hacia el exdirector del FBI James Comey en medio de la investigación más grave que encara Trump Marco Rubio ha reclamado crédito como uno de los principales arquitectos del retroceso en la política con Cuba le recomendó al presidente Trump evitar a la burocracia gubernamental estadounidense pues muchos funcionarios en Washington están a favor de la normalización a través de Donald Trump el senador Marco Rubio ha materializado sus prejuicios en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba Javier Ortiz sistema informativo de la televisión cubana en la capital un equipo de nuestro noticiero obtuvo opiniones de generaciones diversas de cubanos acerca de las declaraciones que realizó el presidente de Estados Unidos Donald Trump con respecto a la postura política de su gobierno hacia nuestro país el primer sentimiento que te da cuando estás viendo ese discurso es un poco de indignación y de incomprensión de cómo un presidente de Estados Unidos puede tener un desconocimiento tal con respecto a la historia de un país y sobre todo los planteamientos que hacen respecto a ese país la facilidad con lo que da la categoría de héroes a un grupo de mercenarios que realmente vinieron a Cuba influenciados no por un sentimiento de patriotismo ni en mandato con sus supuestos compatriotas sino influenciados directamente por el dinero y por la preparación y por la influencia de los Estados Unidos es una política insensata del presidente Trump decir semejantes cosas en televisión referente a nuestro gobierno a nuestro estado porque no creo que es él precisamente quien tenga la legitimidad necesaria por ejemplo para criticar el sistema electoral cubano cuando un sistema electoral tan corrupto y tan corrompido como el de los Estados Unidos fue el que lo llevó a él a ser presidente sin ni siquiera tener el voto popular de su pueblo diga latrón que nosotros los cubanos le decimos que él está crazy que él está loco que nosotros los cubanos apoyamos siempre las palabras de nuestro comandante en jefe y decimos que la revolución nunca se va a acabar que nosotros siempre seguimos firme seguro y decidido que la revolución siempre va a decir viva Fidel y amplia repercusión internacional tiene el discurso en Miami del presidente de los Estados Unidos Donald Trump el diario Los Ángeles Times en su página digital resaltó que la nueva política de Trump limita las formas en que los ciudadanos estadounidenses pueden viajar a Cuba y bloquea los negocios de empresas norteamericanas que podrían generar ingresos a Cuba de acuerdo con Los Ángeles Times Trump rara vez cita los derechos humanos en sus decisiones de política exterior y al hacerlo hoy parecía ser en parte un gesto retórico al senador republicano Marco Rubio de Florida y otros que presionaron al presidente para que cerrara completamente la apertura con Cuba por su parte Cintia Arson directora del programa de América Latina en el centro de investigación Wilson Center en Washington afirmó que el endurecimiento de la política solo puede aumentar la distancia entre la Casa Blanca y los países de la región el presidente de Bolivia Evo Morales calificó de abuso de poder del imperio norteamericano al no escuchar el apoyo del mundo al desbloqueo a Cuba de igual forma la canciller venezolana Delsi Rodríguez señaló que las amenazas de Trump alimentan el antiimperialismo de Cuba y de América Latina la agencia Reuters destaca que el presidente ofreció su discurso a una generación antigua de cubanoamericanos y marcó una letanía de ejemplos pasados y presentes según ese medio Trump lanzó su acción como el cumplimiento de una promesa de campaña Telesur califica el anuncio de controversial pese a la aprobación de políticas como Rubio y el representante Mario Díaz Valar esta medida es vista como algo negativo por varios representantes del Congreso quienes exhortaron al mandatario a mantener las relaciones con la isla así lo refiere de Gil en su cuenta en Twitter donde señala que la mayoría de los republicanos están contra el retroceso de la política de Obama hacia Cuba pues apoyan el intercambio entre ambos países Euronews señala que el cambio de política hacia la isla incluye su apoyo al bloqueo comercial y financiero estadounidense y la oposición a las peticiones internacionales de que el Congreso lo levante el congresista estadounidense Jim McGovern refiere que esta regresión no ayuda al pueblo de Cuba y afecta las relaciones de Estados Unidos y sus ciudadanos pues retoma la política fallida de Guerra Fría Aglaya Díaz y Liz Olía Fernández Redacción Internacional ¡Gracias por ver el video!